Luego de bailar con una mujer comprometida, un hombre fue asesinado de una apuñalada en el corrimiento Los Venados, jurisdicción del municipio de Valledupar. La víctima fue identificada como Carlos de la Ospertus, de 43 años. John Carlos de la Ospertus, de 43 años, residía en la finca La Isla, ubicada en la zona en mención. Los hechos se registraron a las 3 de la madrugada de ayer, según reportó la policía. El hombre fue auxiliado de urgencia por algunos familiares, sin embargo ingresó sin signos vitales al hospital Eduardo Arredondo Daza al corrimiento Los Venados. Según lo manifestado por Yesenia Rodríguez, esposa de la víctima, su esposo sacó a bailar a una mujer y el marido de la misma, enfurecido por los celos, reaccionó de forma agresiva y lo agredió con un arma blanca tipo cuchillo delante de todos los presentes, para luego salir huyendo del lugar. La inspección técnica del cadáver fue realizada por personal de la SIJIN, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con la captura del presunto responsable de este homicidio. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma